Esta cantidad de pacientes varones que mueren es 71% versus un 28% de mujeres. Imagínate. Muy buenos días, doctor Cabeza. Muy buenos días. Gracias por atendernos. Sí, buenos días. Lo escucho un poquito lejos. Gracias. Doctor, ¿ahora me escucha mejor? Sí. Ok, doctor, muchas gracias por atendernos. Bienvenidos a Radio Capital. Queremos saber, por favor, que nos pueda aclarar el panorama. ¿Por qué mueren más hombres que mujeres por el tema del coronavirus? ¿Por qué hay, digamos, la diferencia es abismal, ¿no? Casi el 72% de los decesos corresponden a varones y el 28% a mujeres. Sí, probablemente lo que hay es una predisposición genética que tenemos los varones para ciertas enfermedades. Por ejemplo, en el caso de hepatitis B, los varones son más afectados. Y hay varias enfermedades en las que los varones tenemos algún problema de genes que no permiten defendernos contra determinados agentes. Y eso es lo que parece que está ocurriendo con este coronavirus. Entonces, estos genes nos permiten tener capacidades de respuesta inmunológica. En esto, por ejemplo, hay receptores en las células de los pulmones que son las que permiten que el virus se contacte con las células y pueda ingresar a las células y producir el daño que produce. Entonces, estos genes probablemente en los varones permiten que eso ocurra y en las mujeres esto está en menos proporción. Además de eso, puede ser que también los hábitos que tenemos los varones en relación a las mujeres. Pero más probablemente es esta predisposición genética que tenemos los varones como varones a afectarnos más y por lo tanto hacer temas de los casos más severos. Digamos, ¿podría ser posible que el sistema inmune de las mujeres es más fuerte que el de los varones? En realidad es una diferencia que tenemos biológica, porque tenemos cromosomas diferentes y por lo tanto también tenemos genes diferentes. Y eso nos hace más susceptibles a determinados agentes. Y este, como es un virus nuevo, estamos viendo que somos más susceptibles los varones que las mujeres a la agresividad de este virus. Qué interesante lo que nos dice, acá tengo la información, el sistema inmunológico entre hombres y mujeres es distinto porque tiene biológicamente, como usted ya lo dijo, son diferentes. En el caso de la mujer, ser mujer la diferencia se convierte en garantizadora de la especie humana. Claro, eso en realidad también es algo que se mencionó en relación que, claro, para mantener la especie en realidad tiene que haber continuidad y las mujeres juegan un rol importante. Pero es un comentario, digamos, genérico. Lo importante es acá conocer que los varones estamos más predispuestos a enfermar y por lo tanto también hacer casos más severos. Entonces nuestro cuidado como varones tiene que ser más extremo para evitar de contagiarnos con este virus. Ahora, usted ha tomado también, ha dicho algo muy importante, ¿no? Es un tema cultural, es un tema de costumbres, digamos, por naturaleza. No sé por qué, por un tema de costumbres los hombres solemos, digamos, tener, romper las normas más que las mujeres, ¿no? Claro, eso es importante, ¿no? Las mamás también por el hecho de cuidar a los hijos son más cuidadosas y eso es parte de nuestras culturas. En todas las culturas en realidad las mujeres tienen esa actitud, ¿no? De cuidar no solo a los bebés sino a la familia en su conjunto. Y eso ayuda a que ellos tengan menos exposición, ¿no? Pero acá claramente cualquier, hay algo que se tenga en realidad es multifactorial, no solo es uno, ¿no? Un componente es la parte genética de este polimorfismo que tenemos y lo otro es los hábitos también que ayudan a tener más o menor exposición. Claro que sí. Doctor, ¿cómo va el tema? Voy a salir un poco de contexto porque sí me gustaría preguntarle cómo va el tema justamente de las pruebas rápidas y las pruebas moleculares. Sí, eso es como hemos mencionado en varios momentos que estas pruebas son complementarias, ¿no? En la primera etapa de la enfermedad, las pruebas moleculares y cuando ya hay varios días de infección aparecen los anticuerpos. Sin embargo, debemos decir que no hay que laboratorizar esta pandemia. Las pruebas en realidad fundamentalmente se usan para saber cómo se está desplazando el virus en diferentes regiones y dentro de una región en diferentes áreas, ¿no? Y si, por ejemplo, en una familia hay uno o dos casos, lo más probable es que ya la familia sea infectada, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, más que pensar solo en la prueba, es que hacemos cuando ya tenemos un caso en confirmar en una familia y debemos extremar las medidas de prevención, el autoaislamiento, y ahora se está implementando pues ya un tratamiento precoz, ¿no? Para evitar que las personas puedan llegar al hospital. Yo creo que las medidas de prevención son importantes y no estar en la expectativa de una prueba porque ahora se dispersa tan rápidamente este virus que cuando ingresa a una casa es probable que varios de los miembros de la casa hayan infectado. Entonces, lo que hay que hacer es extremar las medidas de prevención sabiendo dónde las casas ya ingresan el virus. Doctor, yo le hago esta pregunta porque mucha gente, y hemos visto innumerables casos de personas que se han hecho la prueba rápida, ha salido negativo y a la semana han tenido que ser internados en el hospital. Claro, por eso es importante. Entonces, la gente no le tiene confianza, no le tiene absolutamente, o sea, de verdad que no le tienen confianza a la prueba rápida. No, por eso le digo, las pruebas no son para una aplicación clínica, sino desde el punto de vista de salud pública. Por ejemplo, en el grupo de inmigrantes, en grupo, se le hace la prueba, hay personas que pueden tener una semana o varios días ya de infección, entonces, algunos de ellos van a tener la prueba rápida, entonces, identificamos que en ese grupo el virus está circulando. Sí, claro. Esa es la aplicación, porque ¿qué pasa? Si una, por ejemplo, yo estoy empezando los síntomas y no tengo anticuerpos porque recién me estoy exponiendo al virus, los anticuerpos van a aparecer después, y es obvio que la prueba va a salir negativa, eso no me descarta que yo esté teniendo la infección. Entonces, por eso es importante que más la sintomatología, el diagnóstico sindrómico, si tengo contactos con otras personas, yo tengo que asumir eso, ¿no? La prueba, como digo, es para ver cómo se está desplazando el virus, tanto las pruebas moleculares como las rápidas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, vamos a frustrarnos, porque si salió negativo, después tuve problemas, y porque hay una interpretación que debe ser adecuada. Las pruebas rápidas al comienzo van a estar negativas porque no hay anticuerpos, porque esta prueba lo que detecta es un anticuerpo, ¿no? Claro. Y se complementa con las pruebas moleculares, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, te da el caso de los falsos negativos, ¿no? La gente te da una falsa esperanza. Por ejemplo, van personas y dicen, ya, sí, me hicieron la prueba, no, no tengo nada. Claro, eso no está bien. O sea, uno debe asumir eso, ¿no? De que estas pruebas al comienzo van a ser negativas. No es porque sean falsos negativos tanto, sino porque no se aplican en el momento adecuado. Es como en el dengue, en sarampión, en otras enfermedades es lo mismo. Ya. Los primeros días circula el virus, después aparecen los anticuerpos. Entonces, una prueba negativa no nos debe decir que ya estoy contento, no tengo, no voy a tener, ¿no? Doctor, ¿estamos abastecidos? Quiero que sea sincero. ¿Estamos abastecidos en pruebas moleculares o no? Mira, nosotros cuando entramos a asumir en el instituto, hemos progresivamente incrementado la cantidad de pruebas que se están haciendo y lo que hemos hecho no solo ya en Lima, sino descentralizar a 11 regiones del país y seguimos en ese proceso de descentralización para poder atender las necesidades. Pero como le digo, hay que hacer un uso racional de las pruebas. También están ingresando otro lote de pruebas serológicas y hay que hacer un uso racional. Porque es imposible mostrar a los 33 millones de personas o más que pueden ver. Hay que hacer un uso racional para focalizar dónde está circulando el virus y eso nos permita tomar las medidas de prevención. Claro. Y en los lugares donde ya ingresó, tomar las medidas de tratamiento que están implementados. Claro, lo tengo claro. Pero la pregunta era sencilla. ¿Estamos abastecidos en este momento, sí o no? ¿O ya nos estamos, digamos que ya se están acabando y ya nos faltan más pruebas? No, nosotros hemos hecho pedidos, los cuales porque esta escasez que ha habido al comienzo, al nivel internacional, han limitado el ingreso, pero ahora están ingresando estas pruebas de modo que estamos con ese objetivo de buscar por dónde está circulando el virus. Entonces, se tiene en el momento las pruebas para responder a eso. Y el INS también está haciendo el esfuerzo de procurar tener tecnologías propias que puedan permitir un abastecimiento mayor. Pero estamos en eso y tratando de centralizar. Claro, o sea, en este momento el INS no está en la capacidad de poder, digamos, producir estas pruebas moleculares. En eso, ya estamos evaluando una de las pruebas, que claro, es que eso no es tan rápido, pero mientras tengamos este abastecimiento externo, que es costoso en realidad, estamos desarrollando unas pruebas que puedan tener la capacidad de descentralizar más y responder en otras áreas que todavía la afección no es tanta como en Lima, ¿no? ¿Cuántas pruebas moleculares nos quedan? ¿Cómo? ¿Cuántas pruebas moleculares nos quedan aproximadamente en porcentaje? Del 100% que llegaron, cuántos... Mira, es que están llegando, no es que han llegado y están llegando progresivamente. No, no, o sea, sin contar las que van a llegar, las que tenemos en este momento, sin contar las que van a llegar, porque van a llegar, no las tenemos. Mira, para las muestras que llegan al instituto, hay la suficiente cantidad de respuestas, ¿no? O sea, no hay ninguna muestra que llegue al instituto que se deje de procesar. Y estamos en ese proceso. Y también estamos asociendo a estos 11 laboratorios regionales y también a algunas universidades que ya... Pero estamos hablando de las pruebas moleculares, ¿verdad? De las pruebas moleculares, efectivamente. Nosotros lo que estamos descentralizando son las pruebas moleculares. Y por eso... Como las pruebas rápidas son complementarias, entonces ahora hay la cantidad suficiente para analizar las muestras que nos llegan. Ok. Doctor Cabeza... Hacemos las muestras que nos llegan. Doctor Cabeza, y solamente para terminar la entrevista, ¿qué opina usted sobre la posición del colegio médico que está pidiendo justamente la renuncia del ministro de Salud? Doctor Cabeza, ¿cuál es la posición del jefe del Instituto Nacional de Salud? Mire, yo pienso que acá debemos sumar todos, ¿no? Y todos estamos comprometidos y tenemos un enemigo común, que es el coronavirus. Y en ese sentido, yo pienso que debemos todos sumar y orientar mejor, poner todos nosotros como lo estamos haciendo y lo está haciendo la misma población. Tenemos un enemigo común, ¿no? Y no... Yo creo que pueden haber discrepancias. De todas maneras, tenemos... En todos los grupos pueden haber puntos de vista diferentes, pero yo creo que este momento es como en la guerra con Chile, ¿no? Es decir, si entre nosotros vamos a torpedarnos, no vamos a avanzar en esta lucha con este agente que es desconocido, invisible, ¿no? Entonces, yo creo que hay que sumar todos los esfuerzos, todos, y enfrentar de la mejor forma, ¿no? Ya, pero la respuesta es sí o no. ¿Está de acuerdo que, digamos... No, yo estoy diciendo eso, que tenemos que sumar esfuerzos todos y no perder de vista que tenemos un enemigo común, ¿no? O sea, que usted no está de acuerdo de que el ministro se tenga que ir. No está en la misma posición que el colegio médico. ¿Aló? ¿Aló, doctor? ¿Aló? ¿Aló, doctor? Bueno. Me parece que hemos perdido la llamada. Bueno, siendo las 8 y 21 de la mañana, 8 y 21 de la mañana, les pido, por favor, a la gente que nos llame al 212-5353. 212-5353. Bueno. Justamente nos quedamos esperando la respuesta del doctor César Cabeza, ¿no? Porque él decía, bueno, sí, no nos tenemos que pelear, pero ¿cuál es la posición real? ¿No? Eso es lo que queríamos saber. Siendo las 8 y 21 de la mañana, por favor, les pido, bueno, ya lo saben, sí, pues hay un, justamente el doctor Cabeza, jefe del Instituto Nacional de Salud, nos ha confirmado que efectivamente hay una predisposición, digamos, de los varones para verse contagiados. O sea, digamos, fisiológicamente, ¿no? El 71% de los varones, el 71% de los varones, o sea, de los decesos, el 71% en el Perú, el 71% de las muertes, el 71% corresponde a los varones y el 28% a mujeres. Es bastante alta la diferencia.